No sé por qué, pero siempre en Copa Libertadores ocurre. Hay árbitros que son fantásticos, como Artifilo, por ejemplo, que se pasa a veces 10, 15 minutos. Recuerdo el argentino Goicoechea, que era también de la misma escuela. Pero este partido se inició con 6 minutos de atraso solamente. Están jugando entonces Universidad Católica con camiseta de color rojo y Sporting Cristal con uniforme de color celeste. El 21 era monje, reinoso, ahí aparece Copriva. Profundo para Dalorso. Marco Corniz. Llegaba tarde Galván. ¿Sabe lo que me llamó la atención? La actitud de Pérez, ¿eh? Cuando se fue Dalorso, se quedó Pérez, logró sacar el centro que se le fue al pórtico a Dalorso. El solar. Está y no puede. El fútbol a cargo de Olivares. Perci Olivares. Profundo para Galván. Marca posición de adelanto ante la marca de Abarca para Galván. Estamos recién en el primer minuto de juego, 0-0 el marcador. Dudosa la posición, me pareció, y hasta aquí las dos cargas por los flancos han llegado al fondo. Estamos en directo con el área deportiva, con la Televisión Nacional de Chile. Jugando en el fondo, Arhueso. Arriba Dalorso. Galván. Ese es Galván. El fútbol es para Universidad Católica en el fondo. No hay goles. Primeros momentos del partido. Dos minutos y tres llegadas. Una por cada lado, otra por el medio. Como para decir que por cualquier sector puede llegar Esporte y Cristal. El portero chileno, Marco Cornés. Del Solar. Jugando en su casa para Católico. Intenta Herman. Copriva tiene que hacer el fútbol para Esporte y Cristal. El árbitro es el señor Armando Aliaga, de Bolivia. Soy celeste. Dice el letrero gigantesco ubicado en la tribuna. Fernández. Intentaba Dalorso. Cornés solidísimo. Ante ese remate. De Copriva pareciera, no sé. Le dio una impresión. Copriva Fernández. El tiro muy, muy bueno. Fuerte, cruzado. Malo rechazo. La seguridad, el bueno, estupendo. Ahí se equivocó Monardes en un rechazo muy deficiente. Arranca Copriva. La marca de Del Solar. El fútbol es para el equipo peruano en tiro libre. Hay reconvención para José del Solar. Jugó Arteaga Se marcaba posición de adelanto de Sin Cunegui Son muy melenudos y muy parecidos los dos Sin Cunegui y Copriva El 22 y el 8 del equipo de Sporting Cristal Justamente el 22 es el que aparece abajo a la derecha en su pantalla Mientras ahora Marco Cornes No hay goles Respuesta de Ola Echea El fútbol para Católica a través de Stey Siempre Stey Acompañaba a Monge por la derecha La salida vía Ola Echea Galván echado atrás Olivares Y el fútbol para Sporting Cristal Estamos en casi 5 minutos Del primer tiempo Pérez y Olivares Algo está marcando el árbitro del partido Debería repetir Chile Si lanzó mal desde una posición que no correspondía Ahora el valor es para Chile Se ordenó eso Marcador en blanco Marcador en blanco con Andrés Romero Haciendo el fútbol para Católica Monge Ola Echea Olivares El portero Gustavo González Por primera vez lo nombramos No hay goles 6 minutos casi del primer tiempo Copriva Del Solar Ganó Galván Pérez Se le ocurrió a Faola Y ahora habrá fútbol para el equipo chileno El saque de costado en tiro libre Vamos a ver que se ordena Solamente saque de costado Pérez Monardes Con alguna dificultad en un par de intervenciones Monardes Este equipo nos trae recuerdos Y a los peruanos también deben recordar Chile Fue fundado en 54 Y en el año 55 fue por primera vez campeón Al año siguiente Y el técnico era el recordado Lucho Tirado Chileno, por cierto Galván La marca de Abarca Va a jugar el equipo peruano En tiro de esquina Galván y Dalorzo Para la maniobra Ese es Dalorzo Atención Dalorzo Monje Es la salida de Católica Herman Reynoso Ahí Fútbol Para el equipo chileno Me da la impresión en tiro libre Momento que la tocó Reynoso Atrasado fue el jugador peruano Lo golpeó Unos 28 metros aproximadamente Entre el arco de González Y la ubicación del balón Ahí está Copriva Está Manacero Cuando se apura Stey Lo impito Repetición de la maniobra Cero a cero el marcador En siete minutos Tarjeta para el solar Tarjeta para el solar Tarjeta para el solar Ha conversado mucho con el árbitro Ha golpeado en alguna oportunidad Quiere hacer sentir su condición de dueño de casa del solar Pero ahí fue una tontería Fue porque Sirvió el tiro libre con un pase Y no había dado orden al juez Más o menos la distancia que hemos indicado Tiró Reynoso Era Pérez en definitiva el que jugó Y hay tiro libre Por infracción de Herrmann El fútbol es Para Sporting Cristal Dos veces salió la católica en contragolpe Y las dos veces Los dos hombres que se dispararon Se encontraron con cinco o seis saqueros Que se recuperan muy bien Ola Echea Galván Sin Cunegui Ganó a Barca La salida vía Moncho Siempre Jugando católica a través de Moncho Ahora El capitán Manacero Nuevo Falta Está ahí Fernández Sin Cunegui Se pide infracción de Romero Sin Cunegui En pantalla junto a Fernández También está ahí Juegan los peruanos Arhueso para el tiro libre Carlos Alberto Arhueso Arriba Barca Insistencia de Arteaga Se daba en muy buena posición Manacero Fernández Manacero Marca de Romero Segundo tiro de esquina No En definitiva Se está marcando Fútbol para los chilenos Manacero Quiso pararla Con la punta del botín Y le pegó en la rodilla En la bajada Le pasó tan cerca Por eso la pelota se le escapó Está en óptima posición Demasiado óptima tal vez Sergio No vemos el otro sector De la cancha Pero lo noté muy solo En 10 minutos jugó Marco Cornés No hay goles No pudo Monge Arriba Copriva Con del Solá De nuevo Copriva Intenta Tuper Monge por la derecha Es contragolpe chileno Siempre Tuper La marca de Arteaga La pelota no salió La echea Reynoso Tuper Del Solá Reynoso Marca de Copriva Ganador Copriva Herman Herman González Con alguna dificultad No había nadie Lo de Herman Y las dificultades Del portero González En el fondo Monardes Fernández Sin Cunegui Fernández Manacero El capitán A correr De Alorzo La marca de Pérez Concurre Monardes También a la marca Copriva La pide Fernández El fútbol Es para Católica Con marcador Sin goles En 11 minutos Casi casi ya Desde primer tiempo Si la verdad Que no ha sido Exigido Gustavo González Y ha tenido algún susto Más de algún susto El hombre que está en pantalla Y una muy buena actuación Recordamos El centro de Alorzo Que él controló Un tiro de Galván Que salió alto Un cañonazo De Copriva Excelente Ante el cual Voló Y controló Cornés Por el otro lado Todavía Se dice que es muy bueno González No lo hemos podido apreciar Monge y Romero Reynoso Se atreve Católica A mitad de cancha Está ahí Monge La marca de Olivares Claro La pelota la jugó El peruano Cuando ya estaba Fuera de la cancha Y por lo tanto Corresponde Saque de portería Para el equipo De Sporting En definitiva Se marcó tiro de esquina Estaba adentro entonces Claro El guardalíneo Fue el que marcó fuera El árbitro dio el tiro de esquina Las piernas de Tupper En pantalla Buena aparición De Romero Presencia ofensiva De Católica Con aparición De Andrés Romero Ante el tiro de esquina De Tupper Todo esto En los 12 minutos De la primera parte Se nota que Le han puesto empeño A la cancha Está un poquito parchada Pero para dejarla Lisa Le han puesto Unos Unos pastelones ahí En ambas áreas Jugando del Solar Intenta Monge Está ahí No puede fabricar espacios En la mitad de la cancha católica Del Solar Le hicieron falta Está ahí Fernández Manacero El capitán Los marca bien arriba Cristal A los jugadores católicos En medio campo No pueden salir ahí Incluso Tres Sin con dos o tres jugadores Sobre el que lleva la pelota Jugando la Echea Galván arriba De nuevo Galván Sin Cunegui no pudo Ganó Abarca Fernández Profundo para Sin Cunegui Todo anulado No sirve aquello Así que cálmense Porque el gol no vale Había bandera y pito Mucho antes De que todo se concretase Y eso es para tarjeta Porque si hay una falta Y usted toca la pelota Después cobrada la falta Le dan tarjeta Máxime si cuando la manda al gol Que puede traer más de algún conflicto Merecía tarjeta el jugador peruano Y más aún Tal vez después de la que se mostró Adel Solar Era una circunstancia Parecida y menos grave Manacero Buscando a Valorso La marca de Pérez Se marcó Falta favorable Al equipo chileno Es decir Infracción De Valorso Marco Cornés Una toma desde El arco que da a los vestuarios Los verdades del arco En el que está El portero González Dalorso para los peruanos de esporte Un saludo afectuoso A toda la colectividad peruana Residente Y a la gente de la embajada De ese tanto Muy gentil con todos los periodistas Que tuvieron que obtener visa Para viajar A cubrir este partido Dos saques de Cornés Han ido A jugadores peruanos Muy cerca Del círculo central De la cancha Es una Es una ventaja Que no debe concederse A estas alturas El fútbol es Para Universidad Católica A través de Del Solar Copriva y Germán Ganó el chileno Abarca Romero Ahí va Romero Marcador en blanco Reiteramos Marca de Fernández Con falta para mi gusto Nada indicó el árbitro Arguezo Copriva No puede estar ahí Galván Quiere salir Católica A través de Monche Marca de Olivares También de Fernández Este es Olivares Este es Pablo Y es Pablo Arguezo en el fondo Galván arriba Y el fútbol a ver Es para Católica parece Por los silbidos Me lo imagino A propósito de las tarjetas Un cambio para esta versión De la copa La primera tiene una multa De 100 dólares La segunda Y todas las siguientes 200 Hasta el año pasado Eran 100 200 300 Y así sucesivamente Está y jugó Reynoso Gran jugada Se la jugó González No pudo Tuper Reynoso de nuevo Quien aparecía Por la izquierda Para Católica En una gran oportunidad Fue Tuper Para eso Germán Apareció Porque Tuper Venía por la derecha Creo que fue Germán El que apareció Por la izquierda Muy bueno el pase Reynoso profundo Y sale Monardes Ahora para Católica El fútbol Será para el equipo chileno Con Monardes En el piso Señoras y señores Ya pasamos el cuarto de hora Estamos en los 16 minutos Del primer tiempo Y aún no hay goles En el Nacional Limeño Destaquémoslo Es Germán Es Germán Destaquémoslo Bien rápido Certero Y sincronizadamente Que sale el portero Fíjese Al límite justo Del área No tuvo miedo De salir 16 metros Para quitar una pelota Absolutamente gol De Germán Gran pase profundo De Reynoso Lo más importante del partido Entonces Sobre los 16 minutos Con aquello De Reynoso Y Germán Y quedó resentido González El portero peruano Tras aquella intervención En la que salió A enfrentar a Germán Le ganó Galván Le ganó Galván a Abarca Pérez La marca de Dalorso Siempre Pérez Con falta Debe jugar el equipo chileno En tiro libre entonces Señoras y señores Duele harto a González Estuvo muy bien Muy muy bien Intuyó el peligro Hizo Hizo absolutamente Delíbero Saliendo largamente Y trabó Trabó con sus piernas Me parece a pesar de todo Que anda con Canillera Me dio la impresión No estoy seguro De nuevo va a jugar Universidad Católica La pretende Reynoso Este es el volante argentino Jugando del Solado Romero Monje y Stey Presente de Germán Tuper La marca de Arteaga Siempre Tuper Muy débil de zurda Pero se equivocaron todos Tanto es así que Arguezo La tiró al corno No la pudo capturar Reynoso No la pudo capturar El doso La echea Y al final Olivares La echó al corno Qué enredo Estaban siendo Amoje también Al 21 Ahí está jugando Tuper de nuevo Infracción del chileno La salida a través de Mancero Y Dalorso Ese es Dalorso Lo persigue Germán También Pérez Siempre Dalorso Ahora del Solar El tercero La gente pide falta Del Solar E indicó el juez El señor Armando Aliaga Del De Bolivia Árbitro del partido Sancionó el tiro libre Favorable a los peruanos La redimencia del Solar Es muy grave En este momento Porque tiene la tarjeta Marista Mancero Para el tiro libre Seca atrás Reynoso Para colaborar Junto a Tuper En la barrera Mancero Le dio muy mal Arguezo Y el fútbol Es en definitiva Para el equipo De Católico Arguezo Como buen argentino Se fue a la pelota muerta Para el cabezazo Pero en verdad Le cayó de pie Pero la mandó A cualquier lado Siempre pasa algo Cuando va Dalorso Dalorso Se ve fuerte Han tenido que ir Lucho Pérez Del Solar Monardes A enfrentarse con él Y La velocidad Y el peso Son notorios Y han tenido problemas Pérez En la velocidad De Dalorso Pero eso Ha tenido que ir Siempre alguien A socorrerlo 19 minutos Primer tiempo Intentando Católica A través de Stein Romero Muy apurado El pelotazo O la Echea El último hombre Con Dalorso Quejándose Porque parece Que hubo falta De un defensor De Católica De Pérez Me da la impresión Eso son su enojo Esta vez En Paco Priva El número 8 Reynoso También se acerca Al lugar De la infracción Recordemos que El campeón No es Sporting Cristal Porque en una vez Ganó Guaral Y por un torneo anterior Había ganado Sporting Cristal Y jugaron entre ellos Para ver quién era el campeón Y Guaral Lo ganó En esa definición Tiro Copriva Dalorso Copriva Y en definitiva Hay córner favorable A los peruanos De Sporting Cristal Cuarta vez Que copriva Prueba Bontería Segundo Que los tiene a favor De los peruanos Cornés Ordenando sus hombres Cuando hay dominio Territorial De los peruanos Preocupado Cornés Salvo Romero Insiste Dalorso Copriva Ganó del Solar Estalla en la salida De Católica Monje Definitivamente Por la derecha Monje Con falta de Pérez Y Olivares El fútbol Es para la UC Entonces 21 minutos De esta primera parte Digamos que Monje Lo ahoga un poco La raya No es hombre Por la punta Es hombre por el medio En división inferior De la Católica Porque de ahí viene Ahora Como que está Experimentando Y más sopiento Colocándolo bien abiertito Por la punta Para aprovechar su velocidad Super Monje Del Solar Super Monje También Reynoso Por ese lado Ahí va Reynoso Gran maniobra De Reynoso Era para gol Aquello De Reynoso Notable acción Acompañando Por la izquierda Le faltó El instinto De knockout Como se dice en boxeo Todo fue muy bueno Y al final Solo le faltó El gol a Católica Olaechea Le tocó la pelota Fue con el Pedro Claro que sí Tercero Ahí buscaba Tupper Tras el córner De Reynoso Y Olaechea Al córner Para Católica Es el cuarto De nuevo Reynoso Concurre Monardes La salida Los subcampeones De Perú Y Chile Grupo 3 De Copa Libertadores Tal vez Con Messi Y González Hayan trabajado Lo mismo Pero la elaboración De las jugadas De ataque De la Católica Ha sido Más certera Más profunda De más fútbol Y normalmente Lo más grato Para los chilenos Está Por la derecha De la saga De Cristal No ha tenido Cristal Esgardo Dos situaciones Tan claras Como la de Germán Y como la de Reynoso ¿Cómo no? Situaciones de gol Absolutamente Ambas Salvadas brillantemente Una por el portero Y la otra Por Olaechea Que es el líder Reynoso manejando El fútbol de Católico Monzo Reynoso Gana Fernández Pero con falta Indica el árbitro El señor Armando Aliaga Parece que le dio Un golpe en el rostro A Reynoso Estamos llegando A la mitad Del primer tiempo Señoras y señores Más o menos Ya ha pasado A la mitad Del primer tiempo 23 minutos Y algo González Recuperado De aquel golpe Cuando chocó Con Germán Tiró Tiró Germán Salvó Arhueso Salida vía Sin Cunegui Siempre sin Cunegui Muy bien Pérez Germán Tuper y Germán Sabes lo que tuvo Bueno Pérez El cierre Se cerró Muy muy bien Y en posición central Con limpieza Salvó la situación Bien comprometida Intenta del solar Tuper no puede Olaechea Y a Arteaga Dalorzo La marca De Pérez Y el fútbol Es para Sporting Cristal No hay goles En el nacional Limeño 21 grados De temperatura Unos 25 mil Espectadores Juega Pérez Juega Pérez Para Católica Está ahí Y el portero Marco Cornés Lo que no le gusta A la gente de la casa Por supuesto Pero toda la calma De Cornés Revela también Las intenciones De Católico Usted lo dijo Que estaba de cumpleaños Pero es que joven Es 25 años Llegó muy Muy chico A Católica Empezó en Magallanes Pero llegó como A los 18 años Hace como 5 o 6 años Que está en Católica Y en Magallanes Surgió muy Pero muy jovencito Ahí va Dalorzo En contacto permanente Con la pelota Se la pasó A Reynoso Que es de Católica La marca de Copriva Buscando a Tupper El esfuerzo De Arteaga Germán Que llega a todas No pudo Tupper La salida De los peruanos A Picar Galván Romero en el cierre A Barca El fútbol Es de Reynoso Herman y Tupper A correr Tupper Al frente De la Echea Monje Se diluye Católica A 20 metros Del arco rival Vuelve del solar Siempre Católica Buena actuación De los chilenos Tupper Acompaña Reynoso Ahí está Argentino Hicieron falta Nada indica el árbitro Con la tarjeta Estamos airadamente Reynoso Y con razón Manacero Ahí aparece Pérez Dalorzo Dalorzo Romero El fútbol Paracopriba Acompaña Manacero No me parece Correcto Ese marcador Electrónico Y no es el 26 Parecía 36 No corresponde Eso Estamos en 26 Y algo Ahí va Romero Reynoso Con Stein La marca De Fernández Gana Fernández Se marcó Falta Y el fútbol Se detiene Para jugar Sentido libre Y no hay goles A uno Está en reta A Monje Le hace la seña Como que Se demoró En moverse O en desmarcar Si no pudo hacerle El pase Pero la verdad Que se demoró Del solar Para el tiro libre Señoras y señores Es el área deportiva Es la televisión Nacional de Chile En directo Desde Lima No tiene valores Para el juego aéreo Ahí en punta Católica Tuper fracasó Le ganó Arteaga Pérez Fernández No pudo Pérez Galván Y Dalorso La marca de Monardes Va a jugar Sporting Cristal En saque de costado Permanentemente Asistido Por sus compañeros Dalorso Ahí va Manacero Gran maniobra De Manacero Se pide falta De Del Solar Y la dio el árbitro Señor Aliaga En un alarde individual El capitán Manacero Provocó La falta De Del Solar Lo quisiera verlo Pero Eso es lo que cobró El árbitro ¿No es cierto? Pero valdría la pena Verlo usted Para Para cerciorarse Si hicieron la falta ¿Cierto? Sí Porque me dio la sensación Como que pisó Un poco la pelota O se le voló Todo bien ¿No es cierto? Que a Del Solar Le cobraron Esa falta Esa falta Y nada se saca Con reclamar Además que entró Muy bien Manacero Marco Cornés Y el tiro libre Peligrosísimo 17 metros Aproximadamente Ligeramente En diagonal Manacero Al parecer Será en definitiva El encargado De servir Pero fue Al pulcro Y un toque Lindo Francesco Manacero Era tremenda Esa zurda La tocó Manacero Una zurda Tremenda Cuando estamos Repitiendo Toda la maniobra Y ahora Casi Argüeso Pudo haber sido 12 Definitivamente No me pareció Falta Se trabó Bien la pelota Aprovechó El choque Que manacero En el fondo Para ir al piso No me pareció Ahí va Monge Hubo falta De argüeso Y el fútbol ¿Qué falla Y ahí está manacero Copriba Copriba también En fin Marco Cornés Con dificultades Ante el cabezazo De Galván Y hay otro Tiro de destino Virtualmente Consecutivo El cuarto Estamos repitiendo El cabezazo De Galván Muy bien El esfuerzo De Cornés Está muy tapado Ahí se va Copriba El primer palo Se mueven Los hombres Ganó Abarca Monardes Frente a Galván Ganó Monardes Insistente De Fernández Del Solar Fernández Herman Esa pelota perdida Tiene que tratar De jugarla Intentó A Itúper Jugarla Y no pudo Fernández Arteaga Con Alaechea Quiere espacios El equipo de Sporting Arhueso Está en posición De delante Que el hombre Manejó La línea De Lofzay La trampa De Lofzay Universidad Católica Se mantiene El cero En el nacional Limeño Treinta y dos Minutos Decía rato Que no se estacionaba A Cristal Como lo hizo En este rato Obligando a Cornés A una buena Intervención Por ratos largos La Católica Que tendría que Satisfacerse Con el empate No solo llega arriba Sino que tiene la pelota Ahí está Marco Cornés Monje Monje No pudo Reynoso Ganó Olivares Monardes Herman La marca de Copriva Aparece Arteaga Abarca Pérez Salida equivocada En Católica Pérez De nuevo Del Solar El fútbol Para Sporting Cristal En saque De costado Señora y señor La perdió Monje Quien había ido A la izquierda Manacero Y se marca Posición de adelanto De Dalorso Un partido Donde ha estado Mejor El Sporting Cristal Pero la llegada Más profunda Ha salcido Exactamente De Universidad Católica Un poco divorciado Ahora El medio Juego Mucho Mucho trabajo Mucha labor En los hombros De Reynoso Que viene atrás Que llega adelante Que trata de ser Que se yo Un inconexo Del equipo Y cuando logró Abrir la pelota Lo hizo Lo hizo muy bien Fueron Las diagonales Especialmente Por la izquierda Lo que Le causó Más Más daño A Cristal El fútbol Para Católica A través De Del Solar Se anima ofensivamente El volante Herman Esperaba Monche Ese es Monche No puede Manacero Otra falta Del Solar Tiene que tener Mucho cuidado Porque Ya está Con tarjeta amarilla O la Echea Prepara El tiro libre De los peruanos O la Echea Arriba Galván Zincunegui Dalorso Se marcaba Concesión de delante Me da la impresión Fue buena la jugada Entre Galván Zincunegui Y Dalorso Los tres atacantes Peruanos Ahí están Padreando Absolutamente Abarca Menos mal Que se las arreglan Abarca Con menos Estaban en la luna De Valencia Se decía en mi tiempo Ahí va Dalorso Marca de Tupper Herman Hay tiro libre Favorable A Universidad Católica Por falta de Dalorso No Se marca Saque de costado Para la escuela Me pareció Pablo Absolutamente Tanto es así Que le dio excusas El jugador peruano A Herman Pero nada Indicó El señor Armando Aliaga Del El árbitro Del partido De Bolivia Galván Con marca De Abarca Pérez Y Abarca Católica De repente Con el pelotazo Cualquier parte Sin salida Organizada Comúnmente Ahí tienen Los dos hombres Bien abiertos Católicos Esperando Ese pelotazo Que no llega Se adelanta Arteaga Dalorso Arteaga Marco Cornés Cuando esperaba Sin Cunegui Estamos En 36 minutos Del primer tiempo Señoras y señores Ganó Arhueso Insistencia de Católico Del Solar Estai Acompaña Reynoso También Romero Por el otro lado Tuper Siempre Tuper Se ubica Estai Gana Percy Olivares Arhueso Sin Cunegui Con Capriva Abarca Que mal le dio De revés Galván Profundo Galván Galván Se lo perdió Esporte Así como dijimos Que en alguna oportunidad Se lo perdió Católica Hay que ser sinceros Tras este mal golpe De revés De Abarca Todo quedó Para Galván Pero lo acedió Mucho Pérez Nunca lo dejó Tranquilo Y por eso No pudo elegir Galván Le metió el pie Para lo que saliera Absurda Y felizmente Para Católica Le salió recto Un error grande Borrocotudo De rechazo De Abarca Capitalizado por Galván Y la molestia De Pérez Cerradito ahí Impidió el éxito Del jugador peruano Ese es Monja El que está resentido En pantalla Señoras y señores Es el fútbol en directo A través de Televisión Nacional De Chile Y su área deportiva 37 minutos Y fracción Con 10 hombres Católica Herman Insistiendo La Echeas Adelanta Sporting Aparece Arteaga Tupper Defendiendo Es bueno Galván Pivoteando Sin Cunegui Se marca infracción De Stey Tiro libre Favorable A los peruanos Hasta el momento El arbitraje De Aliaga Ha sido Correcto Con algunos errores menores Si a mi me molestó Que se enojara tanto Con aquello Del solar Que costó la única tarjeta Cuando no hubo Ni mala intención Y pensó el solar Que él podía tomar velocidad En el servicio Creyendo que el árbitro Podría autorizarlo Pero no lo había autorizado Está Percy Olivares Está Manacero Estaba también Galván Sin Cunegui Cuatro hombres Ya se fue Galván Queda Manacero Me parece El capitán El encargado Para el tiro libre Delante La tocó atrás A un compañero Manacero Percy Olivares Por ahí está Pérez Me parece Que sin dificultades Era buena la idea Pero le dio muy fuerte El pase Para su compañero Y se entró de apuro Frustrado Contragolpe de Católica Se mantiene En cero Señoras y señores A seis minutos Del final Del primer tiempo El negocio Para Católica Obviamente Había partido Lucho Pérez Con algunos problemas Especialmente Con Dalorso Pero ha hecho Dos cierres Sobre su derecha Para ir a tapar Fallas de Abarca Que han sido Verdaderamente notables Las dos Y ha habido Tres vacilaciones De Abarca Y ahora una falta Me parece Que del propio Abarca En contra de Dalorso Y el otro Asaltado por tu ¿Verdad? También Pero esos errores Cuidado Manacero Para el tiro libre El capitán Túper y Reynoso En la barrera Manacero Y Cornés Muy sólido En una pelota Bien, bien peligrosa ¿Sabe por qué peligrosa? Porque le tiró La zurda a Pérez Y no se la dio Y esto podría haber Engañado absolutamente Al portero Pero estaba muy Ha estado en gran forma Cornés A lo largo de todo El partido Hasta el momento Olivares dice Que no hizo nada Le creyó el árbitro Hay saque de costado Para el sport Cubre bien Los sectores defensivos Católica Tanto es así Que se demoró Mucho tiempo Olivares En hacer el saque De costado Arhueso Capriba Manacero Sin Cuneri El rebote Navarca Y Monardes Pérez Lo arregla todo En el fondo Quiere salir Tuper En definitiva Olahechea Manacero Y Capriba Galván Y el portero Marco Antonio Cornés El capitán de Católica Había falo De Galván Afirmó A Romero Para ir a esa pelota Y ya estamos En busca De los cuatro minutos Finales Del primer tiempo Señoras y señores Monge Reynoso Desapareció Reynoso Luego de un rato En que manejaba Al partido En los mejores instantes De Católica Lo marcan bien Un equipo bien preparado El dúo de argentinos Que fueron jugadores En su época Carlos López Y Carlos Caballero Reconego que Caballero Jugó por Colo Colo En alguna oportunidad Cuidado Pedro Cuidado con Tuper Tras el paso de Germán La marca de Arteaga Tuper Se equivocó González Y no capitalizó El hombre que aparecía Me parece que era Reynoso Está ahí Siempre está ahí Reynoso Marcando presencia Ganó la Echea Arriba Arhueso Romero Sin Cunegui gana Hubo falta de style Salida vía Manasero Francesco Manasero Está hábil Y lo dieron duro Como a la mayoría De los hábiles Hay tiro libre Favorable A los peruanos Abarca fue de nuevo Pareciera Se que fue calladito Manasero No alegó nada Nada Como tiene que ser Atención amigos Telespectadores En 42 minutos Herman Alcorner Tiento Es el quinto Tiro de esquina Favorable a los Peruanos Y no me discuto Yo me discuto Lo único Es como si fuera Mi papá Ahí está En cualquier momento Otro piropo A cargo Salvo Católica Cuando la pelota Rebotó en Monardes Pala El cabezazo El rebote Monardes Y el palo Casi la vete El mismo jugador De la Católica Y el mismo jugador De la Católica La sacó Monje Y Tupper Monje Estamos reiterando Ahí nos queda Capriba Puede haber Es Fernández El del cabezazo O Arteaga Uno de los dos Me parece que Arteaga Arteaga es el del cabezazo Y el que salva En última instancia Esa barca El que pife Al que le da Es Monardes Monardes El 24 Monardes La pelota da en Monardes Y luego en el poste El 24 ¿No fue el 22? No El 24 Monardes Es el actor de esa jugada Ahí juega Romero Del Solar Estamos en directo Amigos telespectadores 43 minutos y medio A uno A uno Y un poco más Del final Momentos difíciles Para Católica Sobre el término Del primer tiempo El paro Lo más peligro Lo peor Para Cornex Fue eso A tono Con la jugada De la Católica Al otro lado Cornex Iba lanzado A la derecha Por tierra A la dirección Del cabezazo De Arteaga Cuando se interpuso Monardes ahí Y se la dio Absolutamente Menos mal Que reaccionó A tiempo Para aliviar Lo que parecía Un gol Cantado Ahí está jugando Romero Católica Quiere irse Al descanso Con el cero Está ahí Intenta Reynoso La pugna Con Olivares Mutuas infracciones Parece que se marca La de Reynoso En definitiva El portero González Ha tenido un par De errores Bastante serios Galván Sin Cunegui La marca de Romero Siempre sin Cunegui Herman Un asistente Permanente De sus compañeros Capriba Arteaga Dalorso Marca de Monardes Ganador Monardes Ayuda de Pérez 45 minutos De acuerdo al reloj Del Nacional Limeño Se ha cumplido Tiempo Reglamentario Claro que sí Y hay tiro libre Para Católica Con toda la calma Universidad Católica Reanuda a través De Marco Antonio Cornex El árbitro Seguramente Jugará Algunos Segundos agregados Monter Y el portero González Ya estamos Con 30 segundos Y algo más De descuento Con toda esta Romero por la derecha Uno de los problemas La Católica La Católica Está Herman De Monjes Y tiro libre Para el equipo De Universidad Católica El fútbol Se ha reanudado Recién No más Señoras y señores 33 segundos Yo revisando así A la rápida No veo cambios todavía Ahí está Andrés Romero El fútbol de Stey Profundo Reynoso Va Católica La carga a través De Tupper Era Una buena opción Cruzada En ofensiva Ahí está Tupper Para el tiro de esquina El primero del segundo tiempo El quinto favorable A Católica Están 0 a 0 Y 5 a 5 En tiro de esquina Concurre del solar Entre otros A la opción Del cabezazo Germán Llegó en el paro La pelota Se dio suavemente Con cálculo Germán Y que buena anticipación De Germán Se quedó esperando Del orso O da al orso Y Estuvo a punto De convertir Germán En el comienzo Del partido Señoras y señores Casi sorprendidos Todos nosotros Así como el portero González Que la vio pasar Una linda oportunidad Chilena En el primer tiempo Germán Vean Ahí anticipa Muy bien Tira Germán En el comienzo Del primer tiempo También recordemos Que llegó a tiro de gol Como para marcar Cuando salvó Este hombre Que está en pantalla Y ahora al comienzo De nuevo Se ha incorporado Que es lo que tienen que hacer Tienen que Ponerle inquietud A el porte cristal Llegó muy bien Germán Y el vertical Devolvió la pelota En el minuto y medio Más o menos Esa gran oportunidad Para los chilenos Señoras y señores Es católica En Copa Libertadores Es televisión nacional De Chile Y su área deportiva En el año Del mundial Italia novena Está ahí para Universidad Católica Hay tiro libre Muy cerca El juez Armando Aliaga Del solar Debe reanudar El fútbol Para los cruzados Germán Y de infracción Nada indica el árbitro Sin Cunegui Profundo valorso El error de Monge Que se queda protestando ¿Por qué no está arbitrando? Consideró que era Paol se paró Y empezó a protestar Y miren lo que pasó El saque de costado Para los peruanos Me parece que es Arteaga Justamente el número 4 Jorge Arteaga Me pregunta ¿Dónde es? ¿Es ahí? Arriba Galván Anticipó Pérez Germán Una característica Esta Del pelotazo Sin destino Para defender Todo vale Arropaditos en el fondo Como dice Un amigo Un amigo suyo Ahí va Manas Manasero Muy buen jugador Arteaga Cornés Capri va Manasero Pérez Abarca El fútbol El fútbol Tras la intervención De Germán Pero tenés Esporte Sin cristal Arteaga Arteaga Intenta Manasero Al paladar Que buen jugador Este Manasero Francesco Manasero Y Pérez Está enojado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le retamos Después de Lirio ¿Qué fue? Falta de Abarca El número 22 Así es que Bien clarito Ahí está El propio Manasero Para ejecutar El tiro libre Bien abarca Salvo Tupper Monge La marca de Fernández Arhueso Yolaechea La gente lo apura Olaechea Herman Capriva Pérez la deja ahí El fútbol Es para Católica Ya estamos en Cinco minutos Del segundo tiempo Y Se prepara Parragués En Universidad Católica Ahí va Monge La marca de Arhueso Está ahí La marca de Fernández Hay tiro de esquina Para mi gusto Sí Concurre Tupper Al parecer Al servicio de Rincón Es el sexto El negocio Lo maneja bien Hasta el momento Católica Sí Sí Infortunadamente Es así Este Este asunto De la Copa Libertadores Se mantenga El 0 a 0 El cabezazo De Abarca O Monardes Uno de los centrales Fue el que apareció ¿A quién? Esta forma de plantarse Esporte No es característica De los equipos peruanos Puede atribuirse A López y Caballero Que no fueron Quienes lo clasificaron Curiosamente El equipo clasificó En mayo del año pasado Ganando el campeonato Regional Y después Para el descentralizado Llegaron Los argentinos López y Caballero Intentaba Está ahí Tras la jugada De Tupper Fernández Capriva Perci Olivares Tupper Desde atrás Romero Va a jugar Universidad Católica En saque de costado Siete minutos Del segundo tiempo Yo no sé Qué cambio Podrá ser Católica Porque El chico que apareció Ahí Parrayes Es un hombre De medio juego Defensivo Más bien Sí Entonces Hubo un partido Que reemplazó Con un éxito tremendo A Del Solar No recuerdo El rival En el campeonato local Es muy activo Siendo defensivo Ahí estaba Del Solar Ahora está ahí El fútbol Es para Sporting Cristal A gente Como que no le gusta Mucho el partido En el nacional limeño Por supuesto Que quieren Un golcito De los locales O la Echea El portero González Está jugando Católica A través de Pérez En el fondo Germán Enredado Manacero Germán Es el enredado Clarito Para hacer Fútbol Se equivocan También Salgo del Solar Super Es fatal Eso Siempre Paso La salida A través de Stey Fútbol Asociado En Católica Quería Romero Por la derecha El portero González En definitiva Sin Cunegui Es curioso Teniendo Yo decía Lo de Parragués Teniendo a Barrera Y a Contreras En la banca En la hace Pero él es el que manda Una buena maniobra Aparece Dalorso Era Galván El que la llevaba Y Marco Cornés Intenta Reynoso La marca de Capriva Reynoso Monje Está ahí Hay tiro libre Por infracción Juega a Universidad Católica La había hecho Fábola Monje Antes La hizo correr Ahora Pérez Germán Monje Ola Echea Manacero Valorso Monardes Protegiendo a su portero A su capitán Ya estamos llegando A los 10 minutos Del segundo tiempo Señoras y señores Esto es Valdo Ramírez Cachito El distinguidísimo Ex seleccionado Nacional peruano Tiene que ver con el esporte Y es el gerente Y él insiste Y lo dijo Respecto a estos partidos De copa Nuestros futbolistas No tienen ambición De gol Y lo que se acepta En Perú Ahora son cuatro extranjeros Por equipo Para resolver eso Justamente Lo de la falta de gol ¿Qué nombre tiene Esta asociación Peruana actual? No es muy nueva Asociación Civil Metropolitana De fútbol profesional Cachito Ramírez Incluso Fue presidente De la federación Peruana Hace un tiempo Y es el exjugador Y está en la confederación Y es gerente De este asunto Y Interciente que yo tengo Ahí va Zincunegui Con la marca De Romero Fernández Buena Buena jugada Del Solar Buena también Reynoso Está ahí Insiste Perciolivares De nuevo Perciolivares Capriva Hubo falta De Germán Es cordobés Jugaba en segunda edición Buen jugador Le da firme al balón Pero seguramente Será Manacero Si no es Francisco Francesco Claro Francesco Gracias Gran figura Este hombre Respondiendo A la condición De capitán Ahí está Manacero Bien Monardes El centro de Galván Llega Manacero El fútbol El fútbol es para los Peruanos de esporte Aunque Tuper Quiera jugar No Claro Armando Aliaga Y ese es Arteaga Jorge Arteaga Galván Galván La marca La marca era de Pérez Pérez De cualquier manera Va a salir católica A través De Estay Monje Y ahí está Parragués Jovencito Nelson Parragués Andará por los 19 Al igual que en el número Yo pienso De cara parece 14 Capriva en la insistencia Para los Peruanos Arteaga Capriva Cuidado con Dalorso Dalorso solo Solo Y lo anularon Por la cara de Dalorso Parece que lo anularon Eso fue Quedaron dos solos Dalorso y el que lo acompañaba Sin Cunegui Podía ser Era Sin Cunegui El que acompañaba a Dalorso La última imagen Es muy Es muy categórica Respecto a los Sait Pero en la En la jugada Cuando viene desde atrás Quién sabe Sin Cunegui Es el que aparece Y el que acompaña a Dalorso Sí Se fue Germán Entonces Este es el momento del cambio Porque estamos preocupados De la jugada A los 13 A los 13 Parragués Nelson Parragués Claro que sí Número 19 En Católica Reemplaza al hombre Que corresponde Más o menos Dentro de la estructura Futbolística de Católica La presión Con menos llegada Este hombre Que en Germán Que no mantiene Más desplazamiento En el sentido De buscar más El porte Argüeso En el fondo Abarca Capriva Ese hombre sí Que estaba en posición De delante Ahora sí Que estaba clarito Lo de Dalorso Enérgico El juez de línea Debería ser Pablo Peña El que corre Junto a las tribunas El juez El juez uno El juez uno No es cierto No nos atrevemos A firmar Porque No tenemos La información Ahí se está reiterando La jugada reciente El gol Bien discutible ¿Sabes lo que pasa? Que el que la toca de atrás Le hace pase impensadamente A un hombre Que está fuera de juego Le cae en el cuerpo Y el que estaba primero Que saltó Está fuera de juego O el segundo No El primero Porque el que salta No le da La pelota va al de atrás Le golpea en el cuerpo Y le sale pase Hacia adelante Y el que la recibe Está fuera de juego Y ese marca O sea El que hace el gol El que hace el gol El que estaba fuera de juego Está habilitado por la pelota No está habilitado por la pelota Porque hay otra jugada Porque la toca un azul Ahí se acaba ya Empieza otra jugada Estamos en directo En estos momentos Amigos telespectadores ¿Y quién fue el que marcó finalmente? ¿El gol? Sí A un lado Dalor Dalor Ahí estamos viendo Vea como le pegan el cuerpo Para mí que está habilitado por la pelota Dalor Está detrás de la pelota Si me apuro un poco Yo lo veo Bueno Si está detrás de la pelota Está habilitado Si no está detrás de la pelota O está a la misma línea de la pelota Porque la pelota habilita Por cierto Es bien discutible la jugada Porque Dalor No le da la pelota Y sigue Claro Si Cunegui es el que pivotea Y acompaña a Dalor A Si Cunegui le da la pelota Porque donde salta Dalor Solo le quita Le hace cortina Entonces Le da cualquier cosa Si Cunegui le pega así Muy sutil Muy difícil la jugada Pero ellos están tranquilos Están jugando Están separados Nosotros estamos discutiendo Nosotros nos estamos entreteniendo Además acá Con toda la gente Dirá por Dios No se ponen de acuerdo Esto estaba lleno Pero Ahí está Monardes La salida Vía Reynoso Qué bueno aquello Aparición de Monje Está ahí con dificultades Salvó Tercio Olivares Sin Cunegui De las veces que se aventuró Está ahí ahí la perdón Romero Y el portero Marco Cornetti A todo esto Ya estamos en 17 minutos Y el marcador Se mantiene Con un cero rotundo En el Nacional de Inmediatos Y ahí hay un cambio En los 17 minutos Justamente de los peruanos Vamos a ver el número La carga de Monje Y de velocidad Pero se le acabó la cancha Le cuesta mucho a la Católica Recuperar la pelota Y este es el cambio El número 11 Oscar Calvo Este puntero izquierdo Dependiendo de quién salga Se verá cuál es la La intención de Sporting Decía que le... Va a sacar un hombre en punta seguro Jorge Coque Contreras en pantalla Hay un hombre lesionado en la cancha Todo esto a los 18 minutos Se está pidiendo Camilla para Capri Me da la impresión Por la cabellera Debería ser el volante argentino Si no cambia por esta lesión Es posible que fuera puesto a puesto Que saliera Sincunegui Y entrara Calvo Calvo jugó en el partido anterior Entre ellos Entonces va a echar hacia atrás El cambio con toda seguridad Debe ser Capri No estoy 100% cierto Ahí está Calvo listo para ingresar Los hechos cambios obligados Sincunegui Sincunegui Ah, sincunegui Sí, era lo lógico Porque tiene otro cambio más A lo mejor Calvo a Sincunegui reemplazan Claro En la punta izquierda Y Capri va a estar en la cancha O sea, era Sincunegui Que salió a lo mejor en la camilla Lo dijimos en algún momento Que eran bastante parecidos Al comienzo, sí Físicamente Y yo pienso que era el cambio Que él le Que él iba a realizar De todas maneras Ahí está jugando a Barca Se queda frente a Manacero Romero Insistencia de Olaechea Atención Manacero Muy bien arriba A Barca Monardes ayudando La salida con Estai y Reynoso Estai Marca de Calvo Reynoso Parragués Primera aparición Del Solar Romero Abarca con Parragués Del Solar Eso es lo que quiere Católica Tenerla Perdió Parragués Ganó Dalorso Ahora Del Solar Romero Monardes De vuelta Al portero A Marco Cornés Casi 21 minutos Del segundo tiempo Señoras y señores Y no hay goles Y al público no le gusta Y servidos Porque si ya rato Que la pelota la tenía El equipo chileno Reynoso Hay falta de Capriba Sanción al árbitro Y Arteaga por si acaso A la pelota O a cualquier cosa No cualquier cosa A Reynoso A lo mejor Pero el partido No ha sido sucio No, no, no No ha habido mala intención Han tratado de jugar No han podido Han podido poco Han podido mucho Pero Los jugadores han sido Más o menos Normales Inherentes Al juego mismo Reynoso González Ganando aplausos Ni siquiera La única tarjeta amarilla Que se mostró No fue por el juego brusco Sino aquella jugada Del Solar Y ahí va Del Solar Ayudado por Monardes Del Solar Romero Del Solar Hay intención en Católica Abarca Bueno la salida Ahora Reynoso Quiero organizar Católica Reynoso Que manejo tiene Está ahí 20 metros está ahí En San Carlos De repente se atreve Y hace cosas hermosas Desde ahí Del Solar Parragués Arteaga Ahora le toca a los peruanos A través de Capriva Nos falta Se fue a caer también Infracción de Monje Quien pide disculpas Yo pienso Que fue la pelota primero Después lo topó Y ahí aprovechó El argentino Para ejercer Vamos a repetir El centro Y la linda Volada De González Ola Echea Arriba Galván El portero Cornés Parragués Para la salida Monje Muy comprometido Había dos jugadores Arteaga La mandó fuera Entonces Le corresponde A Parragués Pérez Monje Monje Con Parragués Del Solar Perdió todo control Y el equilibrio Y resolvió Algo No hay prisa En Marco Cornés La Echea Está jugando En situación Normal A nivel local Por su club Pero No a nivel De selección Desde lo del año pasado Su negativa A integrar la selección En las clasificatorias Del mundial Son cinco años Los suyos De castigo A nivel de selección Cinco años Internos La verdad De Perú Perú lo que es Sí, claro El tribunal de honor Del fútbol peruano Sí, sí Un hombre que estuvo En muchas elecciones Peruanas Por lo demás Hugo González El portero Captura Estay Un momento de calma Para Católica El que está viviendo Ahora con el manejo De Reynoso Se ha quedado Porque Están Andando bastante bien Católica Tuper Estay La marca De Perci Olivares Y el portero González A todo esto Usted se estará preguntando Cuánto tiempo va Porque en estos partidos No siempre como que Vive preocupado el reloj Casi veinticinco minutos Señora, señor Ahí es Casi, casi Y el cero Es bueno para Católica Aunque Siempre mejor el último Obvio El público Tranquilo Sí, está un poco Lejano De los micrófonos Ambientes Que está A lo mejor algo Mirán Pero no No se puede Ahí está Abarca Salvando Para Católica Intentaba Galván Abarca de nuevo Del solar Capriva Parragués Salvó Pero de nuevo Control de Olaechea Pérez Católica por momentos Se transforma en un frontón Y vienen los pelotazos Desde el fondo Del equipo de Sporting Es muy mala la entrega Le cuesta recuperarla No le cuesta mucho perderla Entonces se vienen Y se vienen Y se vienen Pero este ha sido El lapso mejor De la Católica Que se construyó Ha tenido la pelota Por lo menos La han tocado Es ahorita más reinoso Sí Hay infracción De Capriva Perdón Un cerco En contra de Mon Recordemos que hace rato Está calentando El coque Contreras Y del solar Concurre para el tiro libre Como que se siente En casa Muy el líder Dentro de Católica Del solar Y González En el segundo tiempo No ha dado ningún motivo Para que se le llame la atención Un infracción En contra de Calvo Y va a jugar Sporting Cristal En tiro libre Señoras y señores Olaechía Acompañado de Arhueso En el fondo Intentaba Calvo Y Monardes Al córner El pelota Se sin urgencia Resuelve muy bien Monardes Cuando la pelota Dio En el En el vertical En el primer tiempo Tuve una inspiración Se tiró en el aire Y el aire Le hizo una semi chilena Para salvar Digamos que es el sexto Tiro izquierdo Que concede Católica Manacero Se apoyaba ese hombre Arhueso Se apoyaba En los defensores de Católica Y más encima Pedía a Cornés No le hicieron mucho caso 27 minutos pasados Las firmatinas Para la demora de Cornés No pudo No pudo parragués Manacero Se marcó infracción Y ahí va el coque Con las bolsitas De bebida O de agua Que la FIFA Pro vivió Para el Mundial En el Mundial No se va a poder hacer El chistecito Este No se va a dejar La cancha sembrada De bolsitas plásticas Esto se puso de moda En México En el 86 ¿Ah? Tuper se va E ingresa Coque Control A los 28 minutos El número 9 de Católica Se va al 14 Un ariete neto Ya no tiene La Católica En la cancha Le ha costado Llegar a los hombres En punta ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Terreno hay Donde no aparece Un jugador de Católica Ahora Con la demora de Sporting Ahí está la cosa Se va más arriba Reynos Intenta Valorso La marca de Monardes Parragués Monardes Olivares En pelotazo profundo De nuevo Olivares Capriva Pérez Gana Pérez Limpio Y hace Paul Capriva Hay tiro libre Favorable A la Universidad Católica Había salido bien Luis Pérez El ranzado Se tira la punta De los botines Hacia atrás Como Como calambre En Pérez Del solar Reanuda para la useta No sirve Es el dueño de la pelota Ahí El mismo Olay Chia Con marca de Monje Galván Eterno Pivoteador Las ha ganado Casi todas de arriba Y las juega Las baja Es Pivoteador ¿Qué lo dice? 30 minutos Media hora En el Nacional de Lima Intenta Capriva Está ahí Ahora del solar Está ahí En salida de Católica Acompaña a Coque Romero Reynoso Católica quiere juntarse Del solar Y el fútbol es para Sporting Cristal en el fondo Sin convicción ¿Eh? Mateo del solar Pero No se le veía El hambre González Qué distinta actitud A la de Cornés Este muy apurado Están Romero ¿Para dónde me doy vuelta? Es lo que dice Romero Pero Cualquier cosa Y le salió bien Porque rebotó En el El calmo Ah, de ver Ahí está El generador De la luz ¿Se pica? Está haciendo El lanzamiento ¿Ya? Está el generador Por si acaso Se cortaba la luz 3 mil dólares El arriendo De los equipos No sé si por partido O por la cosa Pérez ganando para Católica Intenta Arteaga Capriba El árbitro Calvo Valorso estaba en posición de adelante Toda la defensa de Católica Con la mano arriba Denunciando Al hombre de Sporting Estamos a 13 minutos del final Señoras y señores Intenta Estay Del Solar Manacero Frentestay Del Solar Y Reynoso Qué bueno aquello de Reynoso Coqui Y al final Está el toque de estado ¿Dónde están? ¿Qué pasa con Reynoso? Que se compromete siempre en el juego Siempre, siempre Siempre quiere Siempre va arriba Siempre pelea Siempre se muestra Ahí va Spai de nuevo Sin problemas para el portero González Estamos en el segundo tiempo del partido Es el primero de Católica en Lima En Copa Libertadores El próximo viernes Estamos transmitiendo en el mismo horario Es decir, un cuarto para las nueve de la noche El encuentro frente a Unión Guaral Otro cambio se prepara Pedro Novela Pedro Novela número 21 ¿Como novelo? El que se da Como novelo Pero con A Como las novelas Pérez Pero con doble L Una novela larga Hay que entretenerse Hay que pasar los nervios Con alguna broma aquí Esperando el final del partido No tiene gran jerarquía el partido Se va Manacero Y le entregó la El brazalete de Capitán A alguien al pasar Novela Pedro entonces con el número 21 Reemplaza Manacero a los 33 minutos A 12 del final Ahí está Galván La marca de Del Solar El fútbol En saque de fondo Para Universidad Católica Uno no sabe cuánto juega Cristal normalmente Pero a mí me parece que A menos de un cuarto de hora del final No se vea un equipo Haciendo la presión Que uno le exigiría A sus equipos acá No lo veo Marco Cornés Monge Arteaga Pérez Coque Coque con tres Parragués Debe jugar Católica Ahí está Parragués El fútbol de nuevo En los pies de Parragués Lo acompaña Coque El Solar es ese Pérez Ahora Coque Contreras Malo el pase de Pérez Por ahí quiere entretenerse Católicos Casi siempre todo se diluye Pero pasa el tiempo Es uno de los objetivos Quizás el más importante Para la UCED en estos momentos Eso está declarado Siempre es así Por lo demás El Coque tiene un rato Para mostrar aquello Que quiere demostrar Muy molesto Por no haber entrado En la titularidad En los últimos dos partidos A diez minutos del término Señoras y señores Hola Echea Abarca fue arriba Se pide disposición De adelante De Alorso Y no se vio nada Ahora No Y fue el del Solar El que estaba Allí atrás salvando Ahí hay alguien Con la franja ¿Quién es? Ahí saque de costado Olivares Repareció Fremlandes El capitán Arhueso desde muy lejos Y el fútbol Es para Católica En el fondo Jugó el portero De Católica Del Solar Parragués Arhueso Dalorso Controla del Solar De nuevo Chemo Como le dicen en Lima Monje Aislado Arriba Galván Calvo Marca de Monardes No pudo Está ahí Fernández Olivares Abarca Del Solar Ahora Olaechía Y el portero González ¿Cuánto falta? Ocho minutos para el final Treinta y siete Se están cumpliendo En estos momentos Abarca Capriba Bien Galván Resentido Junto a Pérez Los dos Se dieron Pariste En el choque Y Católica Ya realizó Sus dos cambios Hace un rato Lucho Pérez Dio muestras De De cansancio A través de De algún calambre Tal vez sea lo mismo Y no tanto No tanto el choque Pero como se afirmó Lucho Pérez Ha hecho cosas Realmente muy buenas Y al comienzo Parece que Galoso Se lo llevaba Por delante Católica con diez hombres Entonces en estos momentos Estamos repitiendo el choque Entre Galván Y Pérez Claro Él entró con la pierna derecha Entonces muy próxima A las piernas De Galván Y ahora una intervención De Abarca En contra del propio Galván Y la gente de Católica Reclama Y tarjeta amarilla Para Abarca La segunda del partido A los Treinta y ocho minutos Fue a buscarla a domicilio Abarca Fue a decirle por favor Muestro de tarjeta Porque no sé A qué va Ahí una falta Ya cobrada El cumpleaños de Pérez Tratando de Recuperarse Para estar En los últimos minutos A seis y medio Del final Insiste La Echea A todo Sporting Buscando Marco Cornés Ante el cabezazo De Capriva Cornés Y la reiteración Para la sólida intervención Del portero chileno Reynoso Reynoso Seguro silo Ah Un otro golpe Vía de Valorso Tiene faul No hubo falta De Pérez Romero intenta defender Fernández Muy adelantado Muy adelantado Valorso Estamos a cinco minutos y medio Del término del partido Señoras y señores Marco Cornés Marco Cornés Contreras Del Solar Del Solar El remate de Calvo Conji Contreras Buena combinación Con Monge Monge Gol Payó González Payó González A pesar de que el balón Puedo al correr Y no adentro No estuvo Sólido El portero Ante la intervención De Monge Buen pase de Coqui Para Monge Cuando siguió la pelota Creí que entraba Que te vea como en la rodilla ¿Qué es eso ya? Esta rodilla Chico Monge Con mucha fuerza A pesar de que el partido Está terminando Y Arteaga La echa De nuevo al corner Octavo Tres minutos y medio Para el final Una linda opción Tuvo Católica De haber liquidado el partido Recién nomás González Y sus preocupaciones Nuevo Tercer tiro de esquina Constitucional El coque Jorge Contreras Juegastay Capriva La marca del solar Galván La marca de Abarca Olivares Romero Va a jugar El equipo peruano A dos minutos y medio Del final Vamos a mandar Algunos camarógrafos Nuestros ¿No es verdad? Se quedó dormido Y nadie sabe Qué pasó con ese remate Pero están diciendo Uy Le han pasado cerca Reanuda Cornés Arhueso Arhueso Pérez Jorge Coque Contreras Arhueso De nuevo devolviendo Cuidado con Talorso Con dificultades Monardes Y la Aparecía Lo da con el Le van a reclamar Al guardalíneas No hay Cornés Una buena aparición De Fernández Y Sporting Estuvo cerca A un minuto y medio Del final Marco Cornés No puede monje Del solar Un paul de Capriva Vamos Que buscara Los dos Está ahí Estaba peleándole A Capriva Tengo tarjeta amarilla Para el argentino Capriva Sí Los gritos Del banco De Católica A un minuto A un minuto del término Señoras y señores Está bien Platita para la confederación La verdad 300 dólares Es una buena salida A cargo De Calvo Muy bien Pérez Del solar Contreras Aquí está ahí Reynoso Olivares La hecha afuera Se va a cumplir Tiempo de arreglamento Dentro de 15 segundos Señoras y señores La calma de Romero El árbitro lo apura Son las últimas Intentonas ofensivas Del equipo peruano Parragués Capriva Y el fútbol es Para Católica Para mi gusto Pense a los enojos Del volante argentino La tocó Capriva Se juega tiempo agregado Ya en el Nacional Limeño Pérez Para el saque De costado Corre monje Hubo tiro libre Ya sancionado Por el juez Favorable a Católica Con monje En el piso Muy cansado Más que golpeado Ha corrido Mucho Es muy joven Casi un minuto De tiempo agregado Se quedó Contra el solar La cámara Lentamente Llega donde Marco Cornés Bien lejos La tira Cornés Arteaga Y va a jugar Católica Todo esto es Bueno Cuando está lejos La pelota Católica puede Entretenerse Y se detiene Toda la noche Porque ha sacado Un punto El subcampeón chileno Frente al subcampeón Peruano Cero a cero Concluido el partido Entre Sporting Cristal Y Universidad Católica Frente al subcampeón La información La explicación La cuota Encuentrase Gracias.